Compañeros, ¿cómo están? Fernando, Tiffany, muy buenos días, feliz Día de la Madre para todos los televidentes. Especial para la mía, evidentemente, claro, está. Escuchamos en el enlace anterior que ya algunos tienen la idea de tomar ceviche como desayuno. Nosotros los hemos escuchado y de inmediato. Miren los platos que tenemos acá. Esto es para empezar, porque les voy a mostrar más dos tipos de ceviche. El ceviche tradicional, conocido aquí en mi barrundo como cuevita, y el ceviche del mismo nombre, mi barrundo. Ahora, ¿por qué? Porque es Día de la Madre, a la mamá no se le va a hacer cocinar hoy día. De repente, el papá, los hijos quieren cocinar, pero no son buenos en la materia culinaria. Vénganse acá, Augusto. ¿Qué es lo que van a preparar? ¿Qué es lo que se tiene para hoy día, el Día de la Madre? ¿Cómo está? Muchas gracias por venir. Bueno, primero, feliz Día de la Madre a todas las mamás. Y acá hoy día en mi barrundo hay regalos, sorpresas. Hay show en vivo desde la una de la tarde para todas las mamás. Y evidentemente todo el cariño, sabor, rapidez, para que no reniegue un día lleno de sorpresas. Ahora, va a haber sorpresas, como me dicen. No es que te quiera comprometer, Augusto, Tiffany, Fernando, ustedes que me escuchan allá, pero si alguien viene, la mamita que está viendo el dominical, y viene de parte del dominical, ¿qué se le va a dar? Algo especial. Si dice dominical, su cerveza gratis. Ah, caramba. Código dominical, nada más. He visto el dominical temprano, tú lo has dicho, cerveza gratis. Le tengo su cerveza, señora. Claro, porque... Para todos los seguidores, el dominical, pues, ¿no? Porque hay promociones que hace, por ejemplo, hoy rosas, vinchas, su chicha morada, su show en vivo, fotitos con artistas que voy a traer. Entonces, todo eso va a ser hoy para las mamás, ¿no? Han escuchado, mientras vemos estos platos... Mira, este ceviche, este, Tiffany, no sé si se te antoja, yo te podría llevar, quizá, de repente. ¿Cómo nos trates? ¿Cómo nos trates en este enlace a ti también, Fernando Marcelo? Ahora, han escuchado bien, para las madres que nos están viendo, mamá, de repente aprovecho también. Dices el dominical, va a haber su cerveza gratis, porque acá... Que no tomen alcohol, su chicha morada, la sagrada. Acá, precisamente, está la chicha, la cerveza. Van a sacar más platos para mostrárselos también. Bien, ahora, compañeras, como les decía, si no la van a hacer cocinar hoy día a la mamá, pero póncheme, por favor, porque esto está para mostrarlo, estos ceviches de acá, de esta crema especial, porque acá, además, va a haber promociones. No solo hay promociones, de hecho, lo han visto en las redes sociales, cuando vienen con la camiseta del mejor equipo del Perú, de Alianza Lima, hay un vaso de chicha. Bueno, ahora, por el Día de la Madre, dicen el dominical a bus... Nada más va su cerveza o su chicha para la mamá. Bien, Brian. ¿Tienen una consulta, compañeros, en estudios? Sí, en primer lugar, consultarte. Si te pones el mismo chaleco que tiene el señor de mi barbunto, serás igualito a él, su hermano. Y en segundo lugar, Brian, ¿qué otros platos más tiene este restaurante para degustar? A ver, no te he escuchado bien, Tiffany, me han puesto un poco lejos el retorno, pero creo que me has hecho una broma, me parece que nos parecemos algo así, fue. Nos están alucinando. En realidad, Brian, en Halloween, hace un año, vino y me buscó, es mi amigo, pero... Me dijo, Agustito, necesito tu chaqueta, esta chaqueta que venga acá. Yo le digo, ¿para qué quiere la chaqueta? Y total, que al día siguiente lo vi etiquetar a una fiesta de Halloween. Ah, bien. Y me parece yo a mi chaqueta, que es frase de gusto. Pero mira, mientras hemos estado conversando, el pequeño está teniendo una... Mira, mira lo que ha llegado. Mira lo que ha llegado estos dudos. Todos se pueden comer hoy día. De verdad que es generoso para el día de hoy que usted quiere compartir con su mamita. Este dúo tranquilamente para dos personas. Este que ves acá es el Chaufa Pereo, es un Chaufa con chicharrón de corvina, ceviche barrundo de la casa, camote de glaseado. Y acá ves el más taquillero, el arroz con marisco arrisotado de la crema barrundo, con su ceviche barrundo y su camote de glaseado. Realmente es un platazo, prácticamente es una fuente como para compartir el día de hoy. No es que la quiera comprometer, pero antes de llegar a gusto, nuestra compañera conductora ya, Tiffany, nos dijo, mira, ese enlace va solo si me traes algo. Yo le he dicho, no creo que se pueda porque... Pero eso depende de Brian, del camarógrafo y del chofera. Si llega. Sigue llegando la comida. Sigue llegando la comida. Uno no quiere trabajar el día de la madre, pero viene llegando más. Es la información que tenemos, Tiffany, solo para terminar, recalcar el saludo para mi madre en este día tan especial. Ya vamos a ir a almorzar algo rico en la casa. Y también un saludo para la señora Irma y todas las mamás, en realidad, que pasen un muy feliz día de la madre. Información desde la victoria, compañeros, con ustedes en estudio. Muchísimas gracias, Brian, por esta información, Tiffany. Gracias, Tiffany.